Salud compa güino, primo cántelo está conmigo, suéltese la pues por favor Si te di lo mejor de mi vida te lo merecía Si te di lo mejor de mi vida te lo merecías Te hice reina y te puse en el trono tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo que no se te olvide Que aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, ahí te subí También supe bajarte hasta el suelo No más sepa que sepas No cualquiera te tomba del trono No más este rey Y que le digo Hay que agarrar la onda mi primo Pero bien norteña El castigo que estás recibiendo Te lo has merecido No me pides que hoy te perdoné Pues yo no soy Dios Me pides que hoy te perdoné Todos tus errores El castigo que yo he recibido Ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi orgullo Si por mi conociste las nubes, ahí te subí También supe bajarte hasta el suelo No más pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono No más este rey No más este rey